Amigas, amigos, buenos días, ¿cómo están? En esta ocasión, pues, mi presentación necesita la persona que en estos momentos ustedes pueden apreciar en sus aparatos de televisión o en sus dispositivos móviles. Amigas, amigos, nos acompaña el señor ingeniero Miguel García Gómez, expresidente municipal de nuestro querido Pénjamo. Y, pues, un gusto, ingeniero, buenos días, un placer, un honor tenerlo con nosotros. Buenos días, licenciado, agradezco la oportunidad de poder charlar con usted y estar aquí intercambiando algunos puntos de vista, desde luego, que siempre son agradables para su servidor, dado que estas pláticas siempre nos dejan algún provecho de conocimiento y, desde luego, de enseñanza. Miguel García Gómez, amigas, amigos, caray, este, me emociona, me emociona estar con el ingeniero en esta ocasión. Siempre lo hemos considerado un excelente amigo, además de una excelente persona y mejor funcionario público en todas y cada una de las actividades que, pues, le ha correspondido realizar. Ingeniero, a 17 años de haber sido presidente municipal interino de Pénjamo, ¿qué hace Miguel García? ¿Qué ha sido de su vida? El público nos pregunta, dice, oye, Miguel García, ¿qué se ha hecho? Ya tenemos ratito que no sabemos de él. ¿Tienes rato que no sumes alguna noticia del ingeniero? ¿Dónde anda? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué pasa, ingeniero? Bueno, licenciado, decirle, la verdad, ni siete años se dice fácil. Parece, como dijera el artista aquel, Pedro Vargas, parece que fue ayer. Gracias. Parece que fue ayer cuando estuvimos por aquí trabajando estrechamente con usted. Yo agradezco la colaboración y la parte en el sentido de la información a la sociedad de las actividades que realizábamos en su momento. Y diré que lo hicimos con mucho gusto, desde luego, buscando aportar lo que nos corresponde a dar a nuestro municipio. Y lo hice con mucha voluntad, desde luego, y con una visión de que todos los penjameses pudieran beneficiarse de alguna forma de el presupuesto del municipio que en su momento ejercíamos. Yo nos dio licencia de hacer varias obras, la verdad, porque el presupuesto de ese último año, aunque tuvimos algunas licituras por una inundación, logramos, sí, gastar gran parte en la infraestructura, en el desarrollo social de este gran municipio. Respecto a lo que me pregunta de las actividades realizadas en ese entonces, bueno, estuvimos trabajando en la dirección de la Secretaría de Desarrollo Social, desde donde hemos tenido la oportunidad de seguir, sirviéndole a la sociedad, a la población, ya en una forma más amplia, ya no nada más en nuestro municipio, sino en una región de nuestro estado. Me tocó atender por mucho tiempo, por varios tiempos, más de 10 años seguramente. Aquí en la región suroeste es Manuel Doblado, Huérámaro, Abasolo, Polo Nuevo, Valle Santiago, Juaníbaro, Juaníbaro, Abasolo y nuestro querido Peja. Desde esa trinchera tuvimos oportunidad de ayudar a mucha gente, procurando siempre las personas que menos tienen, que menos pueden, para que ellos pudieran tener un equilibrio en el ingreso económico y dar, consecuentemente, una mejoría en la calidad de vida, sus fuertes. Por ahí hemos estado hasta el 2019, actualmente nos encontramos en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, en donde estamos trabajando también en el área de campo, manejando programas de apoyos productivos, donde hay una finalidad muy similar a la de desarrollo social, simplemente más encausado, más limitado, por decirlo así, porque ya esto es específicamente en lo que tiene que ver con la producción primaria y la actividad de traspatio con las familias, que desde luego es un elemento mucho, muy importante para las familias, porque al tiempo que conocen sus procesos, también se pueden ayudar produciendo, generando productos y generar su propia actividad y también allegándose a unos recursos adicionales que les permitan tener una mejor logura para su forma de vivir. Y esto, desde luego, son objetivos que busquen el gobierno del Estado a través de los programas que bajan a través de este, mediante la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural. En este caso estamos nosotros por ahí en la Organización de Desarrollo Rural. Estamos ahí al pendiente de sus órdenes para lo que se puede ofrecer. Y decirles que con mucho gusto estamos para atendernos, para servirles, para orientarlos y desde luego para ayudarles a que tengan ustedes una mejoría, tanto en su actividad como en su forma de vivir. Y yo le agradezco al ingeniero Miguel García Gómez, amigas, amigos, este pequeño espacio que nos está brindando en estos momentos. Déjenme decirles que me lo traje prácticamente arrastrando de su trabajo. Está por aquí en comisión en unas comunidades rurales. Lo acompañamos por ahí. Y me lo traje casi, casi ingeniero. Muchas gracias por distraerlo de su tiempo. Pero, pues también, amigas, amigos, ya que lo tenemos aquí, pues yo quisiera aprovechar, si el ingeniero me lo permite, para cuestionarme sobre una situación. Tengo entendido, ingeniero, de que trae también por ahí una comisión en su partido. En el partido Acción Nacional, aquí en el Comité Municipal de Pénjamo, ¿qué tenemos con esa comisión que trae? Bueno, ahí tenemos una coordinación, desde luego, por parte de nuestro partido, el Comité Eritivo Estatal, a través de nuestro comité municipal, que representa el licenciado Paúl Tafoya, en el sentido de organizar y estructurar a la sociedad rural. Estamos buscando tenerles información, pero desde luego también organizarnos para que juntos vayamos trabajando y construyendo en la patria ordenada y generosa que Acción Nacional busca. Y ante ello, pues tendremos que hacer una actividad muy fuerte, muy persistente, en el sentido de los mensajes que les entregamos. Actualmente luchamos no solamente contra la mentira, sino todo lo que implica la demagogia. Y desde luego con las beborreras de los falsos líderes, que con su palabrería han logrado mover pasas, sin llegar a considerar que con ello les causan grandes males, puesto que después y finalmente no tienen ningún resultado de aquellas beborreras que reciben. Necesitamos hablar con sinceridad, con sencillez, con un lenguaje que podamos entendernos, tanto las personas del medio rural como del medio urbano, para que tengamos una congruencia en lo que queremos hacer, en lo que estamos visualizando, pero también un conocimiento de cómo queremos hacerlo. Una participación de equipo generalmente genera buenos resultados. Estamos nosotros en esa intención de generar estructuras de equipo donde tenga que ver la participación de los beneficiarios, la participación del ciudadano, para que pueda hacerse llegar a los servicios, para que pueda resolver las necesidades propias que en su momento enfrenta. Y nosotros como instituto político buscamos las ventanas necesarias y suficientes para darles una respuesta, pero una respuesta material, una respuesta positiva. Quizá no se resuelvan todas las situaciones que se presentan ante esta comisión, pero sí procurar resolver hasta donde la capacidad de presupuesto lo permita y la gente pueda valorar que hay congruencia, que hay realidad, que hay verdad y que desde ese punto de vista estamos nosotros trabajando para generar esa patria ordenada y generosa desde nuestra comunidad, al municipio, a nuestro estado y a nuestra patria México. Es la actividad y es el encargo que tenemos, señor. Y habremos de ir difundiendo esta información y platicar con la gente, alejarlos del engaño, alejarlos de esas verborreas y tener pláticas, diálogos muy persistidos, muy claros, muy sencillos, con resultados en manos. Miguel García Gómez, amigas, amigos, un panista de los que yo llamo genuinos, una persona con altas convicciones partidistas dentro de Acción Nacional y prueba de ello, pues ya tanto y tanto año dentro de esa militancia y desde luego dentro de esa fecunda actividad que Miguel García Gómez realiza al interior de su partido. Ingeniero, pues la mejor de las suertes, muchísimas gracias por haber aceptado venir aquí con nosotros, entiendo que trae pero mucho trabajo y pues la mejor de las suertes en el desempeño del mismo. Muchas gracias, licenciado. Yo aprovecho aquí el espacio que usted amablemente ha hecho favorecerme para mandarle un saludo a toda la ciudadanía penjamesa y decirles que somos originarios de aquí, vivimos aquí y estamos participando desde nuestro Instituto Político para Penjama. Habremos de buscar todas las coyunturas, todas las ventanas necesarias para que podamos tener un gran equipo que nos permita proyectar el desarrollo mismo de aquí donde este municipio nos ha visto hacer y buscar, por qué no, las sendas y las alas de nuestro héroe Miguel Hidalgo que pensaba muy en grande al momento de conseguir darnos la libertad. Debemos nosotros de fortalecer, transitar esos caminos y fortalecernos en lo social como equipo y ayudarnos puntualmente entre todos para generar condiciones atómicas que tengan como consecuencia un resultado favorable para todas las familias. Muchas gracias, muchas gracias, licenciado. Y estamos, andamos y aquí estaremos en Pécamo dispuestas a servir y a trabajar por el bien y la grandeza de este municipio. Amigas, amigos, el mejor de los días.